Cerca de 730 palmas de cera serán sembradas en los límites de Caicedo y Urrao, una siembra simbólica que se inició en el marco de la conmemoración del hermanamiento de los municipios tras las muertes del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su asesor de paz Gilberto Echeverry. La iniciativa que tenemos con la siembra de las palmas de cera aquí en la vía entre Caicedo y Urrao es con la intención de celebrar el hermanamiento que ya existe entre los dos municipios. Hace unos años se declaró el hermanamiento entre estos dos municipios porque hay algo que los une y es digamos que la filosofía de la no violencia y ese compromiso que tienen ambos municipios. Esto, las palmas de cera son unas palmas que viven muchísimos años, llegan a vivir hasta 200 años, pero para que logren vivir 200 años hay que cuidarlas mientras están pequeñas. Ellas se demoran por ahí unos 60 años en ir creciendo y por ejemplo no se reproducen sino hasta que ya tienen 80 años. Son una planta que necesita de mucho cuidado, entonces hay que tener un compromiso desde la comunidad. Dos pueblos vecinos que eran agobiados por la violencia hoy ya están comprometidos con los principios de la no violencia y se acercan las comunidades de Caicedo y Urrao para enfrentar esas injusticias juntos. Siembra con gran contenido simbólico que resalta el camino de la no violencia, legado de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry adoptado por los dos municipios antioqueños, que solo lo separan las regiones, la del occidente y la del suroeste, pero los une el mismo deseo, la paz, unión y reconciliación. Gracias.